Bueno, 10 y 20 de la mañana, hoy reasumió la Intendente Alejandra Dupuy al Frente del Poder Ejecutivo Local. Estamos con los concejales Ignacio Lemos, Romina Mesler. Vamos a hablar un poquito del primer semestre y del segundo semestre que se viene para el Consejo Municipal. Hace algunos días veníamos hablando, inclusive en alguna editorial, sobre la actividad del Consejo, que la vemos bastante aquietada. Pero bueno, tal vez tendrá que ver con que no hay demasiadas cosas para abordar en el Consejo mismo. Como le vamos a preguntar a ellos. ¿Cómo anda Ignacio? ¿Cómo anda Presidente? ¿Muy bien? Buenos días Martín, para vos y toda la audiencia. Sí, yo reestuve al Frente del Municipio hasta el día miércoles. Sí. A partir de ayer ya... 15 días estuviste al Frente del Gobierno de la Ciudad. Sí, un poquito más me parece. A partir de ayer ya asumí de vuelta el cargo de Presidente en el Consejo. De hecho, ayer hubo sesión. Así que bueno, y ayer tarde también ya la Intendente estaba acá en Ceres. Así que bueno, hoy está en el municipio nuevamente. ¿Cómo anda, doctora Meisler? Muy bien, buen día para todos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Gusto tenerlos. Bueno, Rumi, ¿me queda la impresión a mí o es así? Que hay poco de acción en el Consejo. Tuve el placer de leer la editorial. A la editorial. Sí, que algunos no coincidieron, otros la ven de otra manera. No, por ahí, bueno, está buena la posibilidad de que hablemos porque me parece importante aclarar cuál es el trabajo del Consejo y de los concejales como tales. No solo es hacer ordenanzas. Una ordenanza no se hace de un día para el otro, no se escribe ni se copia de otra ciudad porque cada ciudad es distinta y tenemos que estudiar a fondo porque cambiamos la vida de la gente con una ordenanza. Entonces, para poder hacer una ordenanza que sirva, que sea útil a nuestra ciudad, tenemos que estudiarlo, prepararlo y que sea aplicable. Estamos trabajando en varias ordenanzas, pero la gente por ahí no se entera de esas cosas o no lo ve. Y nosotros tampoco nos enteramos. No solamente la gente, los medios de comunicación tampoco. Inclusive hay algo que les criticamos al Consejo de... Con Rodrigo a veces tomamos y nos reímos de esto porque venimos criticando desde hace varios periodos. No eras vos todavía Consejal Romina, Ignacio sí. Que el Consejo tiene un grave problema. Tiene una pésima comunicación. O sea que nadie informa nada. Si vos del Consejo no te enterás nada, si no es por alguna foto que aparece rara vez en Facebook, no sabes a quién se reúne. Yo no sé si ustedes necesitan alguien de prensa que pueda trabajar en las redes, en alguna página oficial. Yo no sé si el Consejo tiene página o no tiene página. Pero hoy digo el acceso a la información pública porque lo que ustedes hacen es información al que tienen que acceder la comunidad. No los quiero achacar con eso porque a lo mejor es un rol de alguien que tiene que determinar eso. Pero que tienen muy poca comunicación de lo que hace el Consejo. El Consejo tiene una página oficial donde se cargan todas las... Ordenanzas, pero el día a día. Y las actas de la sesión también. Sí, pero el día a día. En el día a día no se publica. Cuando reciben a alguien en una comisión, por ejemplo, ¿lo cargan? Claro, no. Bueno, algunas veces sí, sí, hemos cargado. O no lo hacemos nosotros, lo hace alguien de prensa. Claro. Pero sí, la reunión, por ejemplo, con el centro comercial, con eso, se cargó. Sí, se cargó. Revisá la página. Sí. Estamos hablando lo mismo. ¿Qué es la Romina? Porque te tiene razón los dos. Algunas veces sí y otras veces no. Sí, y por ahí también caemos en el error de meter a todos en la misma bolsa. Y por ahí hay actividad que la gente no se entera. Lo bueno estaría que toda la gente sepa qué se hace. Claro. Bueno, estamos trabajando, justamente lo hablamos con Ignacio y con Carlitos, de poder mejorar la comunicación, justamente, de poder mejorar la página del Consejo. Así que es algo que estamos tratando de acomodar. Claro, como para que la gente acceda. Sí, porque además las sesiones son públicas y todo lo que se trabaja dentro del Consejo, la gente tiene derecho a saberlo, por supuesto. Totalmente. Porque vos decías recién, mirá, nos estás tirando una novedad. Tenemos varias ordenanzas que estamos trabajando. Y por ahí yo te pregunto, puntualmente, ¿en qué son las ordenanzas? Claro, si yo no tengo la información. Entonces, cuando vos venís acá, te sentás y me decís, tenemos varias ordenanzas de proyección, pero claro, no sabemos a qué están abocadas las mismas. Bueno, te cuento dos que son las más importantes, la del Plan de Ordenamiento Territorial, que va a llevar mucho tiempo en poder hacer algo que, como te digo, sea útil y aplicable a la ciudad. Ya leyeron que ya hay una nueva ley, ¿no? Accedieron a la información. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe ya está trabajando en la nueva ley de ordenamiento territorial. Porque es una ley provincial para que se pueda bajar a todos los municipios y comunas con respecto al tema del trabajo. Sí, y por otro lado, estoy trabajando con los chicos en una ordenanza para la gestión de los elementos para el ciclo menstrual. Es una ordenanza que tiene que ver con género, con el acceso igualitario de las mujeres y personas menstruantes a estos elementos, que por ahí son muy costosos. Eso significa crear una brecha entre quienes no están menstruando y quienes sí en cuanto al trabajo, a la educación, a la salud, la higiene. Son cuestiones muy delicadas y, bueno, lo estamos trabajando también en conjunto con Silvana Torres en cuanto a género. Perfecto. Ignacio, cuando trabajan en una confección de una ordenanza, también para contarle a la gente, ¿ustedes se reúnen en equipo, por ejemplo, el equipo del gobierno o del oficialismo, el equipo de la oposición, se reunirá por otro lado, después lo tiran en comisiones, después lo evalúan en la sesión? Digo, ¿o esperan siempre que alguien venga y les traiga la propuesta de una ordenanza? Caso, no sé, se me ocurre una vecinal, se me ocurre alguna institución. ¿Cómo es eso? No, no, no. Por ahí los temas van surgiendo y por ahí alguno te plantea alguna inquietud y te tira la idea. Pero por lo general los temas van surgiendo inclusive de la misma gestión. Nosotros en el caso nuestro hoy somos concejales oficialistas y en ese sentido tenemos el apoyo de todo el equipo de gestión del municipio. Entonces como vos tenés, digamos, como el Ejecutivo aglomera todos los temas, entonces vos tenés todas las secretarías o secciones del municipio donde van surgiendo, ¿podemos hacer una ordenanza de esto? ¿podemos hacer aquello? ¿qué podemos hacer con esto? Entonces como que es más fácil, digamos, que los temas vayan saliendo. Pero obviamente que también puede que venga un ciudadano y te plantea algo y que surja la idea de hacer algo, ¿no? Que por ahí eso lo veo también muy tranquillo. De hecho... O puede ser que en Ceres no haya nada para plantearle a los ediles y que se pueda abrir un debate y se pueda hasta conformar o modificar una ordenanza ya vigente. Digo, eso también lo veo. De hecho... Como que la sociedad se involucraba. Claro. Poco. De hecho, hace un tiempo atrás estuvimos reunidos con los concejales de Selva que vinieron a visitarnos y ellos nos comentaban de una ordenanza que estaban trabajando sobre tenencia de animales. Sí. Y acá de ese tema no hay nada. Ah, mirá. Y por ejemplo, surgió de que por una idea que se comentó que en otro lado estaba trabajando, vos como que decís, che, pucha, vamos a quedar de acá, a ver si hay algo, o si podemos legislar algo. Y bueno, entonces, digamos, yo te dije un ejemplo, digamos, como te puedes decir otro. Sí, te puedes decir otro, sí. Pero... No había, no hay sobre eso, por ejemplo. Hay ordenanzas obsoletas que tendríamos que ayornar a lo mejor a lo que se está viviendo ahora. Hemos tenido reunión con las chicas de la protectora, particularmente yo me reuní con ellas en una oportunidad para escuchar también qué es lo que opina la gente, porque las ideas no solo surgen de los concejales, sino de... Ni hablar, de la gente. Sí, tal cual. Entonces a mí me parece importante poder escuchar, de hecho vamos a... Estamos recorriendo vecinales, cuando la gente no nos ve en el consejo no estamos haciendo nada, sino que estamos haciendo eso, reuniéndonos con la gente, con las instituciones, escuchando las propuestas de cada una, las quejas, inquietudes, lo que sea necesario para poder trabajar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ahora, Romy, con respecto al tema del trabajo conjunto con la oposición, ¿cómo lo ves? Bien. Bien. Creo que podemos debatir y me parece importante eso porque cada cual... Digamos, se nota que prácticamente no debe haber mucha discusión, porque prácticamente todo lo que se ha aprobado con ustedes como integrantes de estos seis, me parece que salió todo rápido, con consenso. Sí, salvo algunos casos puntuales... ¿Cómo cuáles? Pudimos... ¿Cuál le discutieron? Así que me decís, bueno, hubo que pasar varias sesiones para probar los cuales. No, 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 pasar varias sesiones no. Fue el tema del decreto de la licencia de Alejandra. Ah, no, pero eso no era una discusión. No, pero fue lo más fuerte que tuvimos. El resto venimos debatiendo con respeto, con educación. Bien, bien, bien. Sí, a eso nunca le entendí esa discusión, digamos, no sé a dónde estaba el problema. No, era una formalidad insignificante. Ah, claro, porque de verdad nunca lo entendí, Romy. Mirá que... Porque estaba bien. Claro, sí, sí. Lo único que cuando nos dirigimos a municipios y comunas nos hicieron la aclaración de que se podía usar decreto tal como lo habíamos propuesto, nada más que por ahí era mejor utilizar una resolución para que no se confundiera con los decretos del Ejecutivo. Pero no es que estaba equivocado. Sino que era un... Procedió correctamente. Claro, exactamente. A ti y al cabo es lo que importa. Sí, a mí me extrañó mucho que ese... Yo de verdad no lo sabía. Lo vi en una red social de... Creo que lo cargó Mansilla. Y estaba en la discusión, digo, ¿qué está diciendo? Porque de verdad me parecía que no había nada desubicado, nada que haya que ocultar de ese decreto, digamos. De hecho, el modelo de decreto, puntualmente en ese tema que nosotros habíamos enviado al Consejo... ¿Era el mismo de Castellano? Era el mismo que Luis Castellano le cede a Lalo Bonino, cuando fue presidente, era presidente del Consejo de Rafaela, siendo que Castellano era intendente por el PJ y Lalo Bonino era presidente del Consejo del PRO. O sea que nosotros tomamos uno inclusive que eran, como que no eran del mismo palo político y fue el que se utilizó en Rafaela. Claro. Después se planteó lo que era resolución, si era resolución o decreto, y bueno. Soledad se comunicó con municipio y comuna, bueno, le dijeron que era resolución, por eso ella insistía en que tenía que ser una resolución. Yo también me comuniqué con Céspedes, y a mí lo que Céspedes me dice es que, por lo general es lo mismo que sea decreto resolución, nada más que ellos desde municipios y comunas, ellos pedían a los consejos que hagan sobre todo resoluciones, para que no se confunda, como dijo recién Romy, con los decretos que hacen los intendentes. Pero que en sí la finalidad o la formalidad era lo mismo. De hecho, nosotros revisando para atrás, en el momento que Camilo lo deja a Juan Mancilla, que es un caso similar, fue a través de un decreto. Claro. O sea que no estaba mal. No, no, no. Chicos, y con respecto al tema del voto joven, hablando de Busquets. Busquets estuvo aquí con Cachi Martínez, decía que ustedes no habían querido darle tratamiento al tema del voto joven. También, Guillermo Cravero vino acá a la radio y dijo que eso tendría que salir por reforma constitucional y no por una ley. Está claro que Perotti va a avanzar, porque ya dijo que hay dos temas que no hace falta esperar la reforma constitucional, es autonomía municipal y comunal, y el otro tema que va a salir por ley, y el otro tema es voto joven. El mismo proyecto que presentó Martínez acá. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, yo considero que no se puede modificar la constitución, que es una ley suprema, a través de una ley de menor rango. Por eso es lo que nosotros propusimos, o hablamos en ese momento y discutimos con la oposición, es esto, de que eso merece una reforma constitucional, no una ley que avale el voto joven. No estamos para nada en desacuerdo con que la gente más joven pueda participar, pero nos parece importante modificar otras cuestiones que son muy relevantes dentro de la constitución, por lo cual sería muy favorable hacer una reforma. Y que también sea por reforma constitucional, no por una ley. Es que legalmente es lo que corresponde. Voto joven, de 16 años, porque hubo un debate muy lindo con los chicos, Perotti estuvo presente, los chicos les plantearon, yo les digo chicos, perdón, son chicos mayores de 16, son jóvenes, muy bien centrados en su opinión, ideológica, postura de ciudadano santafesino, y de verdad que vos los escuchás y decís, che, la pucha, entonces va bien que se los pueda hacer participar. Sí, por supuesto que está bien que participen. Porque de verdad que tienen unas ideas espectaculares, y si se le planteaban al propio gobernador, más allá de algunas críticas que le hicieron al gobernador, duras también, principalmente los chicos del PRO. Seguro, hay chicos con todo tipo de ideologías políticas, por más que sean jóvenes, pero creo que es muy interesante escucharlos. De todas maneras, creo que el camino para el voto joven no es el que propone, el que se propuso en su momento dentro del consejo. Ah, ¿no es ese? No, no, yo considero que no debe ser por ese camino de una ley, sino una reforma constitucional. Oye, Romy, me estás diciendo que ustedes no van a apoyar entonces, no va a tener adhesión del consejo de Ceres. De esa manera no. Claro, de hecho nosotros obviamente que lo consultamos con nuestros referentes políticos a nivel provincial. Sí, los asesores. A ver qué piensan también ellos o cómo lo ven, porque son los que están en las distintas cámaras tratando estos temas. El que regula la edad de votación en la constitución de la provincia de Santa Fe es el artículo 29. Que dice que tienen que votar los mayores de 18 años inscriptos, que tal, lo otro, dice una serie más de cosas. El tema es que, bueno, podés reformar un artículo, Romy, te lo voy a explicar mejor que yo porque ella es abogada, un artículo de la constitución con otra ley. Vos para eso necesitás una reforma constitucional. Donde nosotros, al hablar con Felipe, con Marcelo, que son otros referentes en la legislatura, ellos nos plantearon de que hay otras cosas también para rever. Cómo es la autonomía de los municipios y comunas, extender los periodos de los presidentes comunales de dos años, cuatro años, porque si no se la pasan haciendo campaña política y no tienen tiempo a gestionar. Rever también el mandato del gobernador que pueda ser reelecto por un periodo. También poner limitaciones a las reelecciones indefinidas de los otros cargos y demás cuestiones, que eran varios los temas, digamos, que están en agenda. Que son complementarios a esto, claro. Para una modificación de la constitución, donde también entraría la de votación. Sí, la reforma constitucional. Sería un grupo, un paquete de medidas. Es un paquete de medidas, no es algo suelto. Perfecto. Chicos, ¿qué opinan sobre la autonomía económica? ¿Cómo vienen con eso? Vi que en San Cristóbal hay una movida tremenda con que el Consejo sea totalmente autónomo económicamente. ¿Por qué? Claro. El legislativo, a su vez, como cuerpo político, es totalmente independiente. Se supone que hay una independencia, pero que esa independencia se desdibuja a partir de que los recursos económicos siempre los sacás del Ejecutivo. Si quedás a disposición, los consejos quedan... Si el Ejecutivo no está de acuerdo, les corta. Y si está de acuerdo, les da así a lo que sea. ¿Cómo lo ven? No, no. A ver, yo creo que está bien. Está bien. En el caso nuestro, puntualmente acá en Ceres, nosotros venimos... Este año hay un presupuesto reconducido. Donde, obviamente, no hay... Nunca se pudo aprobar el presupuesto. No hay una aprobación de presupuesto. Puntualmente, en el caso del Consejo de Ceres, lo que hace el municipio liquida las dietas de los cinco concejales, porque hay uno que no cobra. Claro. Nos liquidan las dietas, nos depositan las dietas, y a la vez mandan el dinero de los gastos al Consejo, donde nosotros somos quien se le paga a la secretaria y se pagan los gastos del Consejo. Ellos son mensuales. Son mensuales, sí. Nosotros todos los meses tenemos una cantidad X de dinero, donde se usa, obviamente, para pagar todos los gastos del Consejo. Digamos, no es que nosotros, digamos, por decirte, pintamos una puerta y lo mandamos a que lo pague el municipio. No, no, lo paga el Consejo. Exactamente. Pero es fondo que deriva el gobierno. Exactamente. Digamos, en todos los consejos funciona igual. Los fondos de los consejos surgen de los municipios. En el caso nuestro, hoy estamos bien. Nos mandan, de hecho... ¿Las dietas se cobran? Sí. Sí, sí, por supuesto. De hecho, antes del día 10 de cada mes ya nos están depositando tanto las dietas como mandándonos los fondos al Consejo. Así que hasta ahora vinimos bien. Y también con los gastos que tenemos, nosotros vamos cubriendo lo que se arregló en el Consejo. O sea, han hecho importantes arreglos en el Consejo. Y bueno, también eso es parte de nuestra responsabilidad poder cubrir esos gastos. No, totalmente. ¿Se llueve todavía el Consejo o se solucionó todo ese problema? Se solucionó. Bueno, ¿y las puertas? ¿Cuándo? Y la puerta es lo que sigue. Puertas y ventanas. Abertura, en general. Claro, porque las aberturas todavía estaban un poquito de... Bah, yo las vi un poco... Bastante abandonadas. Te lo dije. Sí, sí, sí. Que te vi. Y me parecía que si vamos a ir hacia los 130 años de Ceres, si la vamos a dejar así para que siga siendo histórica la puerta. Porque esa puerta la hicieron los ingleses, me parece. Claro. Inclusive hay una ordenanza de patrimonio cultural histórico donde los edificios que tengan más de 50 años tienen que ser considerados patrimonio histórico y no pueden modificarse fachadas. Ah, mirá. Entonces no vas a poder modificar esa puerta. No, no, no. Hay que arreglarla. No, hay que restaurarla. No se puede... Hay que restaurar puertas y ventanas. Ajá. Sí, sí, hay que restaurar. Claro. ¿Se va a llegar al 1 de julio? Y vamos a estar medio apretados. Yo ya te diría... Ahí estamos a 10. ¿Se ríe, Romina? Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. No, 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 te lo digo porque... Vamos a hacer lo posible. El edificio está lindo, es pintoresco. Le pusieron ahora... Ahora la gente identifica, por lo menos pasa por enfrente, dice Consejo Municipal. Está con las banderas, como debe ser, porque es un edificio público. Pero veo la puerta y digo, qué raro que no se haya enfocado también el trabajo ahí de la restauración, teniendo en cuenta que se están haciendo tantas cosas por el aniversario, ¿no? No, sí, seguramente lo vamos a... Lo estuvimos hablando, de hecho, con los otros concejales de poder acomodar un poco las aberturas, pero siempre manteniendo esa fachada que tiene... Ah, sí, histórica. Sí, sí, por supuesto. Bueno, espero que lo puedan hacer. Bueno, Martín. ¿Qué rol van a jugar en el 130 aniversario como concejales? ¿Tienen algo o no? Vamos a acompañar en todas las actividades... ¿Hayan propuesto ustedes como concejales al gobierno? Del Ejecutivo. Vamos a acompañar las actividades del Ejecutivo. Y bueno, también estuvimos participando de las reuniones en que participaron otras instituciones. Sí. Hemos aportado información del consejo para que también la gente pueda conocer cómo fue el comienzo del consejo, los primeros concejales, la primera ordenanza. ¿Qué dice la primera ordenanza? ¿Se estudiaron o no? No, no. Me la pasaron, pero no la leí todavía. Hay una ordenanza muy llamativa que era la de... Revisando con la gente de comunicación, encontramos una ordenanza que hablaba de la regulación de los kioscos en el cementerio para los días... Ah, claro, porque cuando se hacía el Día de los Santos Difuntos, ahí se instalaban. Era como una festividad más que... Hay muchas cosas interesantes que actualmente cambiaron mucho. Que son parte de la historia, claro. Y que sí, que fueron parte de la historia de nuestra ciudad. Buenísimo. ¿Está regulada también la primera manzana que tuvo viviendas y todo eso o no? ¿Cuándo se comenzó con la recolección de residuos y todo eso o no? Sí. Sí, seguramente está todo. Hay muchísimas ordenanzas. Claro, te tomas la lección para los 130 años, ¿viste? Sí. No, no, pero está bueno poder adentrarnos en ese tema porque encontrás ordenanzas que realmente son muy sorprendentes al día de la fecha, que en ese momento era habitual. Como el lugar donde se dejaban los caballos atados. Claro, claro. Son cuestiones que pintorescas ahora, pero que en ese momento eran habituales. Un día estábamos, no sé si habíamos hecho un concurso con Rodrigo, no me acuerdo en qué aniversario de Ceres fue, que habían preguntado en cuáles fueron los primeros 100 metros de pavimentación en Ceres. Fue todo un revuelo porque de verdad que no había una coincidencia. Bueno, creo que el otro día en una escuela preguntaban cuál había sido la primera casa que se había erigido en Ceres. Ahí había un debate. Si era la estación, la estación, si era la iglesia, claro, cuál fue el primero que se construyó. Porque se supone que cuando llegaron Vicente Cáceres y Tristán Malbrán, no estaba. Claro. Todo lo que vemos hoy era un campo. Y de verdad que se originaron los debates tremendos. Y hay como una... debe estar todo reflejado en el Consejo. Yo sospecho que debe haber sido así. Más allá que no sé si se llamaban ordenanzas en aquel momento. Claro, y además el Consejo no... No existía como cuerpo. No existía como tal. Después se deben haber venido escribiendo... Encontramos una ordenanza donde se iban a hacer 70 y pico cuadras de pavimento. Ah, mirá. Qué épocas, ¿no? Sí. Quedó atrás. Nos sorprendió mucho porque 70 y pico... Claro. Quedó atrás. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, gracias por venir. Es más, creo que la primera cuadra fue la del Banco Nación, me parece. No, no sé. ¿Vos sabés, Ignacio, que no recuerdo? Porque el Banco Nación no estaba donde está ahora. El Banco Nación se fundó sobre la calle San Martín. Sí, sí, pero te hablo del Banco Actual, digamos. Ah, mirá. Creo que los primeros 100 metros de pavimento fueron los que pasan ahí en la Avenida Mayo, me parece. ¿Entra Avenida Mayo y Juan de Garay? Y Juan de Garay. Me parece que fueron esos. Mirá. No lo recuerdo. ¿Vos sabés que no recuerdo cuáles fueron los primeros 100 metros? Porque había sido un lindo debate, lo hicimos hace un par de años. Yo no estaba, ¿no? Me lo comentaron a mí. No, no está claro que no. Chicos, gracias por venir. Gracias, Martín. Dale, Martín. Nos vemos. Bunker Radio de Mañana por Máxima FM. Gracias, Martín.